Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que mi hijo deje de mear en la cama? ¿Que duerme en el baño? Muy buenas a todos, poderos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Top 150 de momentos buenos, momentos funny, momentos graciosos de Brawl Stars. Vamos a ir al canal de Team Brawl Stars, que hacía muchísimo tiempo que no nos pasábamos por su canal, así que, bueno, pues vamos a mirarlo. Antes de nada, Pedritos, ¿vale? Ahora mismo son las 11 y 9 de la mañana. En teoría, así de claro os lo digo porque todo el mundo ya lo sabe, incluso Frank en Twitter lo ha puesto, que posiblemente hoy haya la actualización. Así que yo ahora mismo estoy grabando esto sin saber si está o no está la actualización, pero sea como sea, cuando esté la actualización, ya sabes que yo estaré esperando dicha actualización, el mantenimiento en directo en Twitch. Así que, Pedritos, no seáis, no seáis y seguidme en Twitch. Vamos a ver qué tal. 150 funny moments. No, no, no. ¿Me ha dado? No me he enterado, ¿eh? Pim, pam. No está mal, ojo. Boom, boom. Eh, ok. A eso se le llama el karma. Brutal. Y creo que faltaba uno, ¿eh? F. F. Yo creo que ahí hay una F bastante potente, ¿eh? Habéis visto que... Habéis visto que aparecía Shelly de... Oh, shit, no. Perfect no. Has perdido, Leon. Ha aparecido la Shelly de... The Shounder of Cows. Ok. Ok. Bo. Bo. No. Vamos a ver, Bibi. Tú sabes que tú y yo vamos juntos, ¿no? Salta. Es plan, eres tonto. Oh. Madre mía, qué suerte. Alalala. Pim. Tenías ahí la... Ahí. ¿La tienes? Oh. Grandioso. Boom. O sea, ha sido un combo perfecto porque ha sido el fuego más el boomerang de vuelta. ¿Qué ha sido eso del... ¡Ojo! Boom. Ah, ok. Ok. Por cierto, Peteritos, no sé si sabéis, ¿vale? Que hay muchísimas personas que se han puesto en su nombre el HDF, ¿vale? Y es lo que yo tengo puesto en mi nombre, que significa Hijo de Fruta. Si os queréis poner vuestro nombre, en plan, si vuestro nombre es, yo qué sé, José Luis, pues te pones HDF barra José Luis, ¿vale? Si os apetece, por supuesto. Así todo el mundo verá que sois Peteritos de corazao. ¡Solta! 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 Una para ti... Eh... Crow. Se le ha quedado... Yo haría lo mismo, tío. Yo haría exact... Me quedaría ahí en plan... ¿Qué es tonto o qué? No. Incluso... What? O sea, rebota... What? What? No. Wow. Ok. 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 Cuidao. Cuidao. Este... Este ya lo hemos visto unas cuantas veces. Pero, ojo, Gale. Pum, 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 pum. Pum. Eh... Good job, team. ¿Qué? Se lo he enterado. Oh. Ah. Yo. Han perdido. 34, 37, 30. Oh. Oh. Pim. Mira, 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 mira. Bum. Bam. Toma. No está mal, eh. Venga, ven, ven. Ven. Alto, que mi rey. No, no, pero, pero no vayas a por ella. Bom. Bum, 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 bum. Damn. Vale, pero alguien muere ahí, eh. Ojo. Eh, ok. Muertísimo. Scatapon. Easy. No vayas, que es peor. Salta. Eh, primo. Bom. Oh. Madre mía, tú. So lucky. Uy, como brillaron eso. Cinco. Vamos. Cuatro. Tris. Esas personas... Tienen... Que... Buah. Esas personas, como el primo, tienen que ser baneadas. Autobaneadas. Sé que no hay botón de reportar. Todo el mundo lo sabe. Vale. Todo el mundo lo sabe, pero... Que haya algún tipo de sistema. Hay gente que tiene 300 IQ, eh. Lo ha hecho queriendo eso. 100%. Eso lo ha hecho queriendo. Boom. Buenísimo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ong! ¡Oh! ¡Bom! Cuidado. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Es un HDF! Justamente lo que os he dicho antes. O sea... ¡Vamos! ¿Qué queréis? Por favor. Por favor. HDF, por favor. Lo están haciendo queriendo, eh. Lo están haciendo queriendo. ¿Están haciendo alguna misión o algo así o qué? Por favor. Holy baby. No está mal. No. Vale. Este lo he visto. Y lo vuelve a hacer. Y se marca en propia. Baneado. Baneado. Estas personas tienen que ser baneadas. Punto pelota. Nada más en este mundo. No me esperaba esta, eh. OJETE. Ojo. TARA. A ver. OK. 300 y tu, chaval. No. No me toques. Boom. Boom. Pim. Boom. No. Eee. Jeje. ¿Quién? Pero eso debería... Vale. OK. Ah, yo pensaba que eso... Salta. Salta. Pero... Sal... Pero de esta manera no. Salta con la... Con la super, hombre. Los han reventado. ¡Eeeh! Boom. No. No. Estas cosas, tío, no pasan nunca. Ven. Bu... Oh, ho, 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 ho. Dios. 3.000 IQ, chaval Buenísimo ¡No! ¡Y ganan! ¡Han ganado! ¿Qué? ¡Dale, voy contigo! Esto no es bueno ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Bum! ¡Hala! ¡Hala! ¡Boh! ¡Boh! Vaya gustazo, chaval Vaya gustazo Vaya gustazo, Nini ¡Ojo! ¡Tu matador! ¡Hala! Más que tu matador, tu moridor ¡Bum! ¡Mortis aqueroso! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cómo! Te has cargado tu compañero, ¿eh, Vivi? ¡Muy mal! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡You're so lucky! Acabo de flipar mucho con eso, ¿eh? ¡Mortis! Estaba clarísimo eso, Mortis Me encanta cuando alguien se carga a Mortis De esa manera ¡Bum! ¡Bam! ¡Bum! ¿Qué te pasa, tío, ahora? ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Chino contra chino! ¿Quién gana? ¡Tú! ¡Ah! Ah, ok ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Bum! Ok ¡Bum! 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 ¡Holy baby! ¡Qué suerte que has tenido, macho! ¡Qué su... ¡Bruh! ¡Venga! ¿Alguno más? ¡Ja, ja, ja! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo, tío! ¿What? ¿Cómo? ¡Venga, hasta luego! Ah, ah... Ah, pensaba que no saltaba, ¿eh? ¡Gracias por ese power up! ¡Gratuito! ¡Para mí! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Es Nicky time! ¡Qué temazo, tío! Mira que odio a Sprout, ¿eh? Pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah, no, saltas! ¡No ha saltado! ¡No ha saltado, no! Lástima que no se haya cargado también al primo, ¿eh? Eso hubiera sido... ¡Bim! ¡Bam! ¡Bum! ¡Venga, hasta luego! ¡No! ¡Ok! Pues ahí te queda el macho De ahí no te mueves, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Ok! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡El autoataque! ¡Pedritos! ¡El autoataque! ¡Vaya suerte, macho! ¡Pero el autoataque en plan malo, ¿eh? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No fue! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mira, mira! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se queda! ¡Ahí lo habían descubierto, yo creo, eh! Yo creo que ahí... Pero vamos a ver En ese momento, Darryl Cuando tú estás dando vueltas No te das cuenta que te has cargado No te das cuenta que te has cargado El morterito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué asqueroso! ¡Bum! ¡Bam! Muchísimas gracias por el pase Y compañero enemigo Estás muertísimo Estás muertísimo, Josué ¡Bum! ¡Bam! ¡Bum! Vamos a ver Os voy a dar un consejito, peceritos Es muy fácil el consejo, ¿vale? Utilizar Spawn Lo que tenéis que hacer es que Cuando sabéis que hay un Bo Rival Porque es lo que pasa Tenéis que tener presente De dónde está la primera mina Y a partir de la primera mina Ver si está uno a la derecha O a la izquierda Y a partir de aquí No vayas Hacia la mina Aléjate Y a partir de aquí ¡Yi-ha! ¡Yi-ha! ¡No! ¿Estás maldito? ¿Eh? ¿What? ¡Ah, que salve! ¡Ja, ja, ja! Se había quedado sin, ok No lo había pillado Hola, ¿qué tal? Buenos días Venga Venga Ojo Ojo Uy, el primo Venga, hasta luego ¡No! Y encima 300 y Q ¡Easy! Ojo ¡No! ¡Pra! ¡Pra! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Eh! ¡Mortis! ¡Tres mil millones de IQ, chaval! Te lo juro, ¿eh? ¡No! Ha comido Ha sido justamente Utilizar el gadget Y ha comido hierba Hola Tomar por saco Hola, ¿qué tal? Madre mía, Bea Madre mía, Bea ¡Bum! ¡Bam! ¡Bum! ¡Bam! ¡Bum! Venga, hasta luego Ojo ¡Pim! ¡Pam! ¡Trucu, trucu! Yo no hago eso Yo si mato a alguien No empiezo a dar vueltas ¡Oh! Baby ¡Oh! ¡Bum! ¡Eh! ¡Broad! Bien hecho Van a perder, ¿eh? No, no, no No lo hacen No lo hacen ¡No lo hacen! ¡No lo han ganado por 8 puntos de vida! ¡Ja, ja! ¿Qué haces, loco? ¡Bad! 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 ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡No! ¡No! No sé si es de los pocos que llega, ¿eh? De esa manera Yo creo que no Piper quizás sí, ¿no? Pero es heavy, ¿eh? Es heavy, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Vas a gastar la super? Para no hacerle daño a una de esto Que eres tontito Y encima te mueres Claro Que no sé qué haces A tomar por saco ¡Aqueroso! Pi ¡Ja, ja, ja! ¡Na! Da igual, estás muerta Vivi Da igual que lo hayas matado Sí, sí 310Q Todo lo que tú quieras Pero estás muerta De que te sirve Están muerta Coming for you! Surprise! Oh, fuck. I can't believe you've done this. Hello! Es brón! No. Máedra mi eppbrón inni. GLEI! Eso... Eso está. Vamos. Ultra mal. Thank you. Eeeeee, ¡ta luego! Bye. Have a good day. No. 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 Y es la sombra, eh. Es el clon, tío. Qué heavy. No. 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 Qué dices? Odio eso, tío. Odio cuando pasa eso. Que la... Hello, motherfucker. Hello. Que cuando la pelota lo que hace es como adherirse directamente a ti. ¿Sabes o no? Se adhiere a ti. Se pega a ti. Ojo. 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 Ese sonido o grito ha sido de... A tomar por saco. Que no sonido. Boom. Separados por un muro, literalmente. Creo que era el grito de... 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 Vegetta. No Vegetta 7, 7... 7, sino... Ahm... Ok. De Vegetta cuando se transforma. O algo así. ¿Qué me ha de pasar ahí? Ja. What? ¿Cómo? Ah... ¿Qué? O sea, han habido dos. El genio ha pillado al genio y el genio ha pillado a Bull. Ok. Yo pensaba que había hecho... Pim. Pam. Creo que otro. ¿No utilizas la super? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué has utilizado la super? Piper, no tiene ningún tipo de sentido esa super. Gracias. Thank you. ¿No? ¿No? ¡Bum! 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ojo el 300 si tú, eh. Ojo el 300 si tú. Oh, 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 oh. ¿Estás bien, Darril? Creo que muy bien nos vas, eh. Bu... Dios de suerte. Esto es... Cien por mil, cien por mil, suerte. No la pases. Eso a veces pasa. Y no solamente me pasa a mí. Sino que... Le das tantas veces a atacar. Ok. Le das tantas veces al botón de atacar. Que pasa eso. A veces la pasa sin querer. Ok. Da igual, bro. Has muerto... Antes. Y eso no mola. ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Auto ataque! ¡Ay, auto ataque! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Madre mía tú! ¡Ojo! ¡Lo mismo! Ah, bueno, mira. Este sí. Este sí porque era en dúo. Spike. Era Spike o Sprung, ¿no? No lo he visto bien. Pero espabilamos, eh. Espabilamos. El tío se llamaba Despacito. Ah... Boom. Y boom. Y boom. Eh... Ok. Nadie de verdad. Yo... Yo ya os digo, eh. Yo hay veces que utilizo... El gadget porque sí. Igual que la super como todo el mundo. Muy bien, Crow. Fail. Un poco. Eh... Boing. No falles, por favor. No. Oh, oh. Oh, oh. Rrrr. Rrrr. ¿Cuánto ha hecho? Ha hecho bastante, ¿no? Si lleva la primera habilidad estelar, eso es potente, eh. Ojo. Ojo. Pensaba que se lo había cargado. Estaba flipando, digo yo. Toma. De una. Boom. No hubiera sido triple, eh. No hubiera sido triple si no hubiera hecho la super ahí. Gale. Empujando a Shower. Ojo. Ojo. ¿Estás buscando a alguien? ¿Estás buscando? Oh. Ok. Ojo y se viene. Dámelo. Ok. 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 ¡Ostras! Esto es... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Estás bien, robot? No me acuerdo cómo se llamaba, eh. Duró tan poquito que ya ni me acuerdo. Hola. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡No, venga! ¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días. Venga. Vais a morir todos. Vais a morir todos por tortitos. ¡Piu! 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 ¡Easy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Piu! ¡Piu! ¡Jejeje! Y te muere. ¡Bum! ¡Bam! ¡No! ¡Bum! ¡Oh! Buenísimo gadget. El gadget de Penny, ya lo he dicho ya muchas veces, es... muy, muy útil. La verdad. No hagas cosas raras, por favor. Como que marques el... ¡No! ¡No, por favor! Eh... Supercell, habéis visto el nombre, ¿no? Por favor. Bloqueando directamente. O sea... ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¡Ojo, eh! 300 IQ. ¡Bum! ¡Oh, shit! ¡Easy! Buenísima, tío. ¡Muy buena! Ese... ¡Dynamite God! ¡Bum! A ver, en esta mapa sí o sí... Tenía que ganar Dynamite. Era fácil ganarlo ahí. ¡Ooooh! ¡Easy! ¡Easy! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oh, shit! Cuando te encuentras a un compañero de trabajo. ¡Wiii! ¡Dda... No. ¡Dauvin! ¡Bum! Ah... No, lo siento, no. ¿Qué? ¡Eh! Ah, va. Bea. ¡Bea! ¡Ooooh! Ok. ¡Sigue por ahí! Pues bueno, Pedrito. Pues ya dejo el vídeo por aquí Ya sabéis que tenéis el canal de Team Brawl Stars Abajo en la descripción Pásaros por su canal y reventar el botón del like Así que especialitos si te ha gustado este vídeo Y tienes ganas por la nueva actualización Repito son ahora mismo Las 11 y 35 De la mañana así que yo te estoy Ya diciendo que si tienes hype y tienes ganas De la actualización pues que revientes el botón Del like que me pongas en la cajita de comentarios Que es lo que quieres de la nueva actualización Y si te ha gustado este vídeo pues que te suscribas Activando la campanita porque cada día Vas a tener dos vídeos aquí en mi canal Así que empezaros nos vamos viendo, nos vamos cuidando Y que vaya bien chao